Saludos 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 lejos de tu espera de que el eslogan de él esté en 354 en 100 apariciones tú ves esas apariciones tú está esperando de que ese eslogan este de 500 hacia arriba regularmente aunque pueda ver que dentro de sus números hayan puedan existir huecos en los ponches para existir huecos por aquí para existir por allí pero que si haya una alta presencia de extra bases que digamos no es lo que no ha sucedido eso pero el enfoque de este vídeo no es la pareja sino que bueno les quise dar como preámbulo el enfoque de este vídeo quiere tiene mucho que ver con el inicio de juan soto estamos hablando de que el inicio de temporada de juan soto está a la altura de de bueno de otros grandes inicios si tú tienes y tenemos que tomar como parámetros los 22 juegos que él ha jugado son 22 partidos y esos 22 partidos pues soto ha tenido un desempeño fuera de serie estamos hablando de que juan soto debutó en 2018 y podríamos comparar esto justamente con sus primeros 22 partidos en grandes ligas con los primeros 22 partidos en 2020 que fue la temporada recortada digamos que eso también tiene una característica diferente porque la preparación no es igual porque hubo incertidumbre porque no se jugó en la misma fecha los primeros 22 juegos que se está jugando ahora se comenzó se jugó en agosto aquí se está jugando digamos un escenario donde el clima es más frío y todo eso incide en el caso de soto en esta oportunidad está con un equipo nuevo el estado independientemente es una temporada diferente porque estamos hablando de que una temporada previa a el declararse agente libre porque está en una organización que tiene presión para llegar a no a los precios sino llegar por lo menos a la serie mundial y él es parte importante de todo eso pero tú revisar un número de soto por lo menos este año se ha ponchado el 11.7 por ciento de las veces estamos hablando de que ese es su mejor desempeño en esas características ese porcentaje de ponche por cada aparición al plato o sea estamos hablando de que él se ha ponchado el repetimos el 11.7 por ciento de las apariciones al plato que él ha tenido él ha sido mejor que el 94 por ciento de los jugadores de grandes ligas en ese departamento para que ustedes vayan tomando el porcentaje de las bolas conectadas fuertes o sea con fortalece el hard hit contra estamos hablando de que solamente él es superado en ese sentido por el 2% quizás de la media de la liga o viéndolo de otra forma más positiva él ha sido mejor que el 98 por ciento los bateadores de mlb en ese en ese departamento en el uova que el porcentaje de envasarse ponderado ahí él ha sido mejor que el 98 por ciento de los jugadores de la liga y así usted se va su velocidad máxima al conectar un batazo así 215 puntos 7 millas por hora ha sido superior al 99 por ciento de los patazos o del resto de jugadores de grandes ligas y así uno puede comenzar a recitar números de juan soto este año y nos vamos a dar cuenta de que de que sí de que él está en una situación muy buena este año digamos que él ha estado viendo una cantidad similar de bolas rápidas en comparación con el año pasado o ya no hay que hay un patrón digamos distante en cuanto mira le están tirando más recta o más bolas rápidas que antes no 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 53.1 53.2 por ciento de la recta el año pasado en el juego 22 se le está bateando 176 y su ps era de 729 hoy está batiendo 337 y el ops de 1035 está viendo menos bolas menos picheo rompiente en esta oportunidad digamos dos casi tres puntos porcentuales menos picheo rompiente y está viendo más picheo de baja velocidad en lo que esos esos dos puntos porcentuales de picheo rompiente menos lo está lo ha conseguido o está viendo más picheo de pues de baja velocidad y juan soto en esta oportunidad estamos hablando de que soto este año también ha mejorado un aspecto por lo menos hasta el momento menos batazos por el suelo menos batazos por el suelo 43.1 por ciento eso si usted lo compara con que el año pasado de las pelotas por este juego el 52 por ciento de sus pelotas por este juego fueron por el suelo lo cual lo hace más proclive a que se convierte en algo pues ahí te está hablando de una mejoría está conectando más la pelota de línea estamos hablando de un 29 por ciento el año pasado estuvo en 19 el antepasado estuvo en 19 previo a eso si estaba por encima de 20 pero estamos hablando que está casi en 30 entonces ahí te vamos viendo como pues otro pues ha estado generando algunas cosas diferentes está digamos bateando más la pelota hacia su banda sacándole provecho también a el jardín derecho del yankee stadium cuando usted revisa ahora él tiene cinco horrores hay uno de los horrores que es hacia el let's fail a las rayas del exil hay uno que es raíz enter pero más por el centro y hay tres en la mayoría de sus patasos han sido digamos hacia su banda son dos bateadores de todo el terreno entonces eso te te va diciendo como él digamos ha venido consiguiendo pues algunas cosas este año cuando tú revisas en otros aspectos de su juego pues digamos que también él ha ido pues mejorando lo ha ido haciendo lo ha ido haciendo bien el pichón que están fuera de la zona que le hace swing el 14 este año está en 14.3 el año pasado en 16.6 por ciento estamos hablando 2.3 por ciento porcentuales menos que el año pasado estamos hablando de que este hombre está haciendo pues por un mejor trabajo y también ha incrementado ha mejorado que cuando él sale a hacer swing fuera de la zona hacer contacto ese tipo de cosas son parte de la que bueno vale la pena destacar de nosotros y ahora vamos a ver también el tema de los resultados como como nosotros podemos a poder visualizar los resultados podemos comparar estos primeros 22 de su temporada con digamos los mejores inicios que él ha tenido este no es el mejor inicio para una temporada que él ha tenido para que ustedes no se lleven una sorpresa ni ni tampoco estamos vendiendo de que sea de esa manera pero si es destacable miren miren esto por ejemplo usted tiene aquí las temporadas lo que he denominado los mejores inicios de un asunto para sus primeros 22 partidos usted se fija en 2018 batió 3 43 2020 batió 358 los primeros 22 partidos está batiendo 337 ahora su vp de este año es el mejor de esos tres inicio de temporada lo cual es llamativo tomando en consideración de que bueno del por el promedio de bateos de este año es inferior a lo del 2018 2020 y sin embargo el porcentaje de envasarse es superior hay una mayor presencia del eslogging digamos que este ocupa la tercera posición dentro de ese grupo con 578 lópez está el tercero más bajo el mejor inicio en general incluyendo esos nueve horrores que podemos ver ahí en 2020 obviamente fue el 2020 pero independientemente de eso yo creo que estamos ante la presencia de el juan soto o que está cerca de su mejor versión si no está si nosotros somos bien 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 agresivos con lo que podríamos denominar con su mejor versión digamos que él está cerca si somos un poquito más abiertos decimos bueno si este uno de los tres mejores inicios de temporada y él está en su séptima temporada pues obviamente él está como en su mejor momento él ha tenido en sus primeros 22 partidos en cada una de sus primeras siete temporadas en tres oportunidades se lo pese por encima de mil iguales aquí este es una de ellas entonces podríamos si vamos a ser un poquito más categórico por detalle como en su mejor momento y donde si hay una separación el tema de los cuadrangulares obviamente cuando tú tienes una temporada que en 22 como tu mente 9 9 horrores para la calle pues la cosa te pone a pensar y claro está que 2020 como claro es la primera principal impresionante ver como sus primeros 22 partidos en grandes ligas compiten con el juan soto de 2020 ya en su tercera temporada pero con el juan soto ya de su séptima temporada en las mayores entonces este tipo es especial es un bateador especial y cuando también pues tú te vas a lo que ha sucedido con los yanquis en nueva york los yanquis digamos que hasta el momento tienen marca de 15 y 7 tienen la primera plaza de la división este de la liga americana y que juan soto cómodamente digamos que junto a antony golpea ha sido de los mejores bateadores de la liga de perdón de los yanquis de nueva york agréguele ahí los aportes que ha hecho él por supuesto que ha hecho golpea osvaldo cabrera ha hecho lo suyo vamos a destacar algo de ya carlos tanto por lo menos la en la en la producción de extra base son cinco horrones tres dobles yo creo que eso es algo algo importante ha estado por debajo ya mencionábamos a ron york ha estado por debajo simuel o simuel lleva señores 36 en 40 y en 33 turnos oficiales 36 lleva el hombre del bigotín antony rixo por debajo el glaber torres por debajo aunque el glaber tiene un bateador paciente que consigue también sus boletos y digamos que hay una separación de 109 puntos entre su promedio de bateo y su vp lo cual digamos con él representa pues un aporte no es el glaber torre de 38 cuadrangulares estamos esperando que conecte pues su primero de la temporada de esos de esos titulares de los yanquis de nueva york glaber torres y austin wells son los únicos que hemos podido conectar la pelota fuera del parque hasta el momento en lo que va de temporada pero los yanquis se las han ingeniado para para eso y aquí cuando tú revisas están produciendo una buena cantidad de carreras tuve carlos ya que siguen en este momento tienen unas probabilidades según béisbol referencia un 27.1 por ciento para visitar la post temporada sin contar con una versión ni cerca de lo que es ahora yo sé lo que puede hacer y sin tener a su principal lanzador que es el gol entonces yanquis van bien eso ella en términos colectivos y volviendo a lo que es el vídeo como tal al tema principal que es juan soto ojalá y podamos ver para él pueda sostener que él se mantenga en salud porque juan soto está teniendo esa clase de temporada si hoy hiciéramos un corte del mvp más otro candidato principal sea uno de los principales candidatos para ganar el mvp de la liga americana sin dudas entonces usted puede decir si no espérate porque cuando bueno lo corto te lo puede hacer en cualquier momento hoy era un candidato que en septiembre pueda cambiar la cosa tal vez pero hoy juan soto un candidato para ganar el mvp de la liga americana sólido sobre todo por el contexto o sea tuve anda por ahí pero digamos que cuando tuve lo que lo que ha sucedido con los yanquis que quieran a su principal abridor que hay gente por debajo de esa alineación y juan soto ha sido el bateador consistente del equipo bien y que ha podido hacer de todo un poco que ha mejorado pues también en parte de su defensa pues tenemos que llegar a una conclusión y es que el hombre no hay dudas de que está ahí sobre lo de la defensa finalmente basado en las carreras el valor de la carrera por el fil de o que de juan soto hasta el momento él ha sido mejor que el 91% de los filiadores de las grandes de braves de mlb y en cuanto a los autos por encima de promedio él tiene un auto por encima de promedio estamos hablando de que él ahora mismo es superior al 76 por ciento de los jugadores de grandes lo cual es bueno lo cual es bueno en cuanto al valor que él tiene por la eficiencia en su brazo mejor que el 97 por ciento de los filiadores en este momento pero las estadísticas en sentido general hay que tomarla con el contexto basado en la muestra todo es simplemente una muestra una muestra y usted vamos a evaluar de a poco quizá más adelante volvemos volver a tocar este tema y lo evaluamos nuevamente a ver cómo va pero estas muestras son pequeñas y hay que verlas como tal como una muestra pequeña y así es que debemos de categorizar los señores muchísimas gracias a todos ustedes por favor de su sintonía nos lo encontramos en otro capítulo